¿Qué tal espartanos? Les habla Drac y ya nos encontramos con Titanfall 2 probando la GTX 1050Ti y pues bueno, haciéndoles énfasis que vamos a probar también su hermana menor, la 1050 de 2GB que también está muy chingona. Pero bueno, qué mejor probarlo con este juego llamado Titanfall, el cual pues bueno, lo hacemos con el procesador i3, lo vamos a hacer con i5 y por supuesto para que vean ustedes con AMD y con todos los procesadores, incluso con un Sirix. No, no es cierto, ese Sirix ya no. Pues aquí empezamos. Quiero mencionarte que pues bueno, vamos a hablar un poquito de Titanfall 2, además de que estamos aprovechando el procesador y la gráfica 1050Ti. Este es verdaderamente una sorpresa para mí que haya tenido el modo historia, la verdad es de que un solo jugador ya ofrece una experiencia hecha a mano que explora el vínculo único entre el hombre y la máquina. Esta conexión jugable, sin conexión, esta campaña se puede decir, permite a los fans salir a la frontera como fusilero de una milicia y pues bueno, conocer todo el mundo relacionado a Titanfall. Lo que no vimos en la primera versión, la primera versión acuérdate que fue algo así como una especie como de campaña online que la verdad pues digo que dejó mucho que desear. Hubo muchos que la verdad pues no les gustó así un tanto, pero este verdaderamente está mucho mejor. Traer, este, tomar las grandes ideas de sus predecesores y expander sobre ellos mismos para crear una experiencia. La verdad que me gustó, gráficamente está de huevos, o sea, independientemente de que probamos la 1050Ti, que la verdad es que le está dando mucho caché, la verdad es que sí le da bastante soporte. Se ve muy bien, vean nada más, qué bonitas gráficas, ya la vimos ahorita exactamente, ya vimos sus gráficas que realmente están a tope, ¿no? O sea, no están en una gráfica demencial que es el nombre que ocupa esta, pero sí gráficas altísimas y ve tú nada más cuántos FPS o los FPS de drag. Ahí, alta tecnología y pues algo que realmente me sorprendió es que si ustedes están viendo en este momento el hecho de que el CPU no cargue realmente con el juego como ocurre con otros. Sí, aquí es donde realmente tenemos que ver esa gran diferencia que existe entre la optimización de un juego y otro. La verdad es que se quedó muy bien estos chicos, la verdad es que se acaban de lucir, le echaron muchos huevotes y la verdad me gustó muchísimo. Un verdadero aplauso para los chicos de Respawn Entertainment, el cual pues bueno, lo hicieron nuevamente, sí quedó bastante bien. También ve tú nada más lo que estás ocupando de CPU, un i3-6100, la verdad es que está muy chingón que haya ocurrido algo, algo tan chido. Y ve nada más tus frames, la verdad es que recuerda que también un cuello de botella, y siempre lo he enfatizado y siempre puede existir esa polémica, también el cuello de botella puede venir en el software, en este caso los videojuegos. O sea, si tú no optimizas bien tu juego, obviamente vas a tener pedos independientemente, veo, o sea, un i3-6100 jugando Titanfall en gráficos ya muy chingones, la verdad es que veo, o sea, se ve bastante bien, obviamente que si lo vemos en una 1080, pues se va a ver de putísima madre, que por cierto, vamos a sacar este gameplay en 1080, pero si ahorita a alguien que en este momento tiene la intención de expandir su PC, ve nada más con qué te vas a topar, por ejemplo, con Titanfall, o sea, ¿es jugable? Sí, güey. ¿Se ve chingón? Puta madre, güey, de huevos, güey. Superior, y lo lamento mucho, discúlpeme, de veras, los de consola, amigos míos, perdónenme. Pero es imposible no decir que es superior a consola, ¿sí? Olvídate de lo rescatado, esto es 1080 a 60 frames, ¿sí? ¡Claro, claro! Son bajones, pero bueno, ¿quién se fija en esas mamadas, güey? Cuando estás disfrutando el juego que te encanta, a todo lo que da, a todo gas, dicen mis amigos españoles, güey. La hueá esa que se ve bien chingón. A no, esos son mis amigos chilenos, les mando un saludo. ¡Cármenes, no se emputen, hombre! Ya ven que yo soy bien desmadroso. Igual digo de los mexicanos, esos pinches mexicanos como me caen gordos, güey, la neta. Yo le conocí a un pendejo llamado Draga, que también es un pinche mono cagado culero. Se la pasa diciendo puras pendejadas, el güey. Pero bueno, ahí está, qué bien se ve, cabrón. ¡A huevo! ¡A huevo, güey! Ve chingón, ¿no? Y digo, la verdad es de que no puedo llegar a entender un comentario negativo sobre este juego. La verdad es que les quedó muy bien. El único pero que yo le pongo antes de terminar este video y continuar con la saga de los 10.50 y también de Titanfall 2 es de que, desgraciadamente, llega un momento en que nada más esto es jugable tres meses. Si no es que un poquito menos. Y les voy a ser honesto. La verdad es de que dista mucho de ser un juego bien preparado, sobre todo por sus servers. Y por la gran cantidad de hackers que se encontraron en el... Bueno, no son hackers, son... Son, este, pinches tramposos. Son cheateros los güeyes, son cheaters. O sea, la verdad, este... Crearon sus autoapuntados para el server online. Abandonaron mucho el online en el Titanfall, en el primero. Y eso provocó que, pues, obviamente, pues, se llenara de chats. Chats, este, ya entrabas y luego, luego te mataban. O sea, básicamente, pues, estaba lleno de chats. Que yo no, yo no encuentro esa pinche... O sea, yo no sé qué orgasmo puede llegar a tener un pendejo, tener un programa que te permite matar a otro. O sea, sin la más mínima habilidad, güey. O sea, ¿de veras crees que la gente te va a reconocer por algo con eso? O sea, yo la verdad, pues, digo, no sé, güey. O sea, discúlpame que te haya violado el tío que abusó de tus tiernas carnes. El tío ebrio que con su aliento alcohólico abusó de ti. Pues, este, nosotros no te vamos a aplaudir el hecho de que tú tengas chats. Lo único que va a pasar con el juego es que simplemente lo vamos a abandonar. Y nuestra... Yo espero que no ocurra que en esta ocasión sea algo maravilloso. Por lo menos la experiencia que estoy viviendo en este momento con el individual, la historia. La verdad es de que con eso me quedo de Titanfall 2, que la verdad pinta una chingonería en juego. Pues, bueno, vámonos pues. Muchas gracias por ver este video. Deja tu like si te gustó. Suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo. Recuerda que dejo mis datos de contacto para una PC, lo que tú quieras, en la parte de abajo. Y también está nuestra red social gamer SpartanGeek.com Nos vemos pues hasta la próxima.